Tlaquepaque, Jalisco, el Universal. Un grupo de sujetos armados atacó en dos ocasiones el vehículo en el que transitaba una mujer acompañada por sus dos hijos de 8 y 9 años de edad, en el municipio de Tlaquepaque en Jalisco. Según los reportes, la mujer y sus hijos circulaban en un auto PT Cruiser de color blanco por las calles de la colonia Miravalle cuando los sicarios la alcanzaron en una camioneta y comenzaron a disparar. La víctima intentó huir del ataque pero los delincuentes la alcanzaron en el cruce de las avenidas Niños Héroes y González Gallo, donde de nuevo dispararon contra el automóvil para después escapar. La mujer abandonó su auto en el lugar del ataque, y por sus propios medios trasladó a los niños hasta un puesto de socorro de la Cruz Verde, donde recibieron los primeros auxilios. Una de los menores recibió impactos en la cabeza y su estado se reporta grave, mientras que el estado de salud del otro es regular.